El entretenimiento, en pulso saludable. Entonces denles like y compártanlo porque es información de utilidad. Si usted en este momento no tiene la enfermedad o no conoce a alguien, pues lo puede saber, haga una acción social, compártanle información porque no es venta, pero sí son informaciones que pueden ser de utilidad para cualquiera. Esperamos que para nosotros falten años y décadas, unas cuatro mínimo. Y ya se encuentra con nosotros como los jueves, todos los jueves de cada quince días, mi querido Fernando Rivero, que vientes con ese licotillo. Buenas tardes, hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes aquí en el pulso. Si se escucha bien, mi querido Aguit, si no le paso el otro micrófono al invitado para no decir todavía, ¿sí? ¿Se lo paso? Pues quédate tú con ese. Aquí me quedo, porque hoy tenemos mucho de que hablar, tenemos invitadaso de lujo, tenemos recomendaciones de teatro, de televisión y pues si quieres arrancamos con el pulso de los espectáculos, Lili. Claro, me encanta la idea, venga. Pues hoy vamos a hablar en apartado de teatro de una apuesta que es entrañable, es una historia muy linda, es una historia de un dramaturgo mexicano que se llama Adrián Vázquez. La historia se llama Güences y Lala. ¿Me ayudas con las imágenes Aguit? Esta, esta historia, esta historia, así es, sí, esta historia es protagonizada por Tete Espinosa y Adrián Vázquez, que se desarrolla en algún lugar perdido del litoral del norte de México, la trama es atemporal, así que puede suceder en cualquier momento de nuestras vidas o de la vida de nuestros conocidos, es una historia de amor, sí, de amor puro que va más allá de la muerte. Ah, y bueno, además de que Adrián actúa en esta apuesta, él es el dramaturgo y él también dirige. ¿El dramaturgo es el que escribió la apuesta? El quien escribe la apuesta, sí, quien desarrolla la apuesta, quien le da idea, quien la va puliendo, quien va diciendo por acá, por allá, y bueno, ya tiene en cartelera unos 3, 4 años, en temporadas intermitentes, ya ves que hoy se estilan que están 6 semanas, 8 semanas, se quitan, reponen en otro teatro, en otro rumbo de la ciudad, Bueno, así llevan ya algunos años, esta temporada que acaban de, bueno, que no acaban, que está actualmente, va del 4 al 27 de junio, solo los martes, solo los martes en el teatro Shola, a las 8.30 de la noche, ¿qué crees? Tenemos tres pases dobles, para que tú dispones la dinámica, como sea. Ya sabemos, a ver qué se le ocurre a mi querido Ahuitz, ¿no? Vamos a poder decir que hagan mil sentadillas, que corran 10 mil kilómetros, algo sencillo. ¿Sabes qué? Vale mucho la pena ver esta apuesta, yo la recomiendo ampliamente, porque el dramaturgo delía muy bien los personajes, son dos personas, es un amor que ha nacido entre estos dos personajes, desde que se conocen, desde niños, él es la parte masculina, la parte dura, pero no por ello insensible. Ella es vivaz, me gusta que digas eso. Sí, claro, ella es vivaz, ella es elocuente, ella es muy alegre, y algo pasa en sus vidas, que lo lleva a una y a otra cosa, hasta que llegan a esta etapa, en donde hacen un recuento. Así que, se antoja mucho. Teatro Shola, martes, 8.30 de la noche, y esta temporada termina el 27 de agosto. Muy bien, pues hay que estar pendientes para que la gente que se gane estos pases, pues... Lo disfrute mucho, yo estoy seguro que así va a ser. Muchas gracias, mi querido Fer. Y bueno, vamos a la siguiente recomendación, que se llama A los 13, esta apuesta, está basada en el libro de Dan Elish, y nos lleva a conocer la historia de Evan Goldman, un preadolescente que debido al divorcio de sus padres tiene que mudarse a la gran metrópoli, de la gran metrópoli, perdón, a un pequeño pueblo. ¿Esto es musical? Es un musical. Ya sé a quién voy a invitar. ¿Sí? Para que... Para que vea ahí. Para que cheques y cantan bien o no cantan bien. Fíjate, fíjate que... Se paran, no, a ver, ¿tú cómo estás haciendo? Sobre todo porque es un musical en donde hay mucho chamaco, mucho teen, mucho adolescente, y que están cantando, bailando, y contando una historia al mismo tiempo que están saltando, entonces seguramente aquí Evan nos podría llevar a hacer un estudio acerca de cómo impostan los chicos, pues cómo están cantando, si están respirando o no bien. Cantar y bailar no es fácil. Ya estuvimos hablando. Ya lo vivía. Fíjate que se trata de un musical con mucho ritmo que gira en torno a esa etapa en la que inicia tu propia historia, en donde tú empiezas a ya escribir tu propio libro, y bueno, pues a mí se me hace muy interesante también que toda la familia pueda ir a ver esta puesta en escena porque pues se antoja. Ahora, en esta puesta la produce Jesús Ochoa, y en ella... ¿Jesús Ochoa? Jesús Ochoa, que es el actor líder de la ANDA y el actor bigotón que todos conocemos, en ella debuta su hija. Ah, ¿qué tal? Y debuta también el hijo de Susana Sabaleta. Ah, ¿y el chiquillo canta como la mamá? Este, no lo sé, creo que no. Ah, mira. Creo que ahí, por ahí hay diferencia de genes, pero seguramente tiene, pues la formación, ¿no? Pues que vaya a una escuela en donde seguramente tiene por ahí escondido y las puertas, ¿no? Búcales, son un músculo que hay que ejercitar para que brille. Exactamente. Además de estos dos chamacos, está pues más de una decena de niños virtuosos que estoy seguro que ahí está la camada de nuevos talentos del teatro musical en México. La dirección corre a cargo de Marco Antonio y de Beto Torres, una pareja de actores que son ampliamente reconocidos en el teatro musical en México. Y esto se está presentando todos los domingos a las 12.30 del día en el Teatro Libanes. ¿Y todos tienen 13? Pues hay más o menos, hay más o menos, es puro tin, puro tin, pero es la etapa en la que estás como saliendo del cascarón a empezar a escribir. Y que la hormona está a todo lo que da. A todo lo que da y que empiezas a saber que tu propia, que tu identidad y las respuestas a muchas cosas no están siempre donde tú piensas. Pero además es una etapa en la que si no estás bien orientado, puedes tomar una decisión equivocada para muchas cosas. Sí, y que puede ser determinante, ¿no? Puede cambiar el rumbo de tu vida. A los 13, Teatro Libanés, domingos 12.30 del día. ¿Dónde es el Teatro Libanés? Barranca del Muerto y Insurgentes. Ah, muy bien. Está muy cerca del Teatro Insurgentes. Sí, ya sé. Sí, sí, bien. Muy bien. Y recomendaciones de televisión tenemos la quinta temporada de CSI Nueva Orleans. Quinta temporada, en esta temporada también. Ese señor, qué guapo es. ¿Cómo se llama? Se llama... Tic Tac, Tic Tac. Scott Bacula. Ah, mira. Y interpreta a Pride, el... Que es una... Yo no veo de series. Todo el mundo me regaña. Pero que es como de... Es una franquicia muy exitosa que gira en torno a investigaciones de crímenes, asaltos, asesinatos. Hay Nueva York, hay Las Vegas y hay Los Ángeles. Y esta es la quinta temporada de la franquicia de Nueva Orleans. Porque la desarrollan o la graban en Nueva Orleans. Ajá, sí, sí, sí. Y la de Los Ángeles, así. Y ya sabes que lo que pasa, lo que llama mucho la atención en estos programas es la manera en la que investigan las cosas. El hecho de que con unos antídotos, algunas reactivos, saben dónde hubo sangre, aunque la hayan borrado, donde hay huellas, aunque hayan pasado. Además, eso es muy interesante. Sí, e incluso muchas personas en Estados Unidos han reclamado que se utilicen los métodos que en CSI se emplean para llegar a los crímenes. Y qué pasa, que dicen, señor, señora, es ficción. Estamos muy cerca de llegar, pero todavía no tenemos esa tecnología. Así que lo que pasa en esta temporada, hay cosas muy atractivas para los fans. Porque, bueno, finalmente no se puede morir el protagonista. Ayer se estrenó el capítulo número uno de esta temporada. Ya lo vimos, ya lo puedo decir, no es spoiler. No se muere, pero sí llega a reforzar el equipo una guapa, integrando una guapa detective que tiene mucha experiencia en casos internacionales y en espionaje. Así que CSI, Nueva York, quinta temporada, a partir de ayer, miércoles, 21 a 10 de la noche, pobre Yanni. Muy bien. Tenemos a ver si algo más, pero primero vamos a escuchar esto. A ver si se acuerda mi querido Eddie. A ver, saludo. Ahí está, querido Awitz. Temblando con los ojos cerrados, el cielo está nublado. Y a lo lejos tú. Hablando de lo que te ha pasado, intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño. Tanto daño. Y yo... Impulso saludable, hoy nos acompaña... Pues hoy nos acompaña Eddie Robson, vocal coach, director general y fundador de International Vocal Training. ¿Cómo estás Eddie? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenme por favor, ¿quién canta? Yo. ¿Qué pasó ahí? Pues es que hace algún... Bueno, creo que desde niña me ha gustado este rollo de cantar y yo un día descubrí por cosas de la vida, en esta inquietud, esta escuela en donde lo que hago vocalmente me falta mucho por aprender. Pero la verdad es que este niño es un genio. Y toda la gente, Aldo Estuardo, que fue mi maestro, Aldo Guerrero también, que ya no está ahí. Te tocó Karen, creo que también estaba por ahí en este tiempo. Karen, por supuesto, Karen, etcétera. Vanessa, que era la recepcionista, mi querida Vanessa, saludos si nos estás viendo. Y entonces aprendí de una técnica muy interesante en donde jamás, jamás me están diciendo, cuida la respiración y que la voz de pecho y que párate bien y que ya me lastimé la cuerda vocal. No, jamás. Tienen una técnica tan innovadora, tan noble para las cuerdas bucales que no sales lastimado. Y algo que me decía Aldo, yo le pregunté el primer día, bueno, y voy a cantar, mínimo me paro en un karaoke y alguien me irá a aplaudir, me dice, más que eso. Mientras no tengas una deficiencia física, mecánica de las cuerdas bucales, todo el mundo puede cantar. Guau. Pero aparte, ahorita vamos a dejar de hablar, aparte, esto no nada más es de cantar, esto es de resistencia y de condición. ¿Estoy en lo correcto, Edi? Sí, 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 tiene mucho que ver con... Gracias por estar. No, al contrario, gracias a ti. Tiene que ver mucho con los músculos, sí, pero también hay ciertas cosas que obviamente pasan con la respiración, con la parte de la física también que se genera en las cuerdas. Presión, tensión, coordinación que tienen que tener las cuerdas y eso es a final de cuentas a lo que nos dedicamos. Nosotros también, estas técnicas innovadoras, como dices, que surgen en Estados Unidos, no tienen nada en realidad tan innovador como en la parte de la técnica como tal, de saber qué es lo que está pasando. Creo que la parte innovadora, y como lo comentábamos hace ratito afuera, tiene que ver con la metodología que también se lleva, tiene que ver con lo que un artista quería ya en ese momento, a partir de los años ochentas, noventas, con Michael Jackson y todos estos artistas para lo que se desarrollan. Fíjate nada más el referente. Sí, sí. O sea, del rey del pop para abajo. Sí, es que ya empiezan a ver y también a pedirse ciertas cosas también por los artistas, ¿no? Porque ya era bailar, como lo decían ahorita en el teatro musical, ¿no? Era bailar, cantar, ya dar tres marometas y estar haciendo otras cosas para las cuales no estaban entrenados otro tipo de artistas o de maestros. Y era, en cuanto a estilos también, el estilo siempre va chocando con la parte de la técnica, porque si ahora lo de moda es raspar la voz, pues entonces había que encontrar cosas que también fueran creando esta moda también vocal y que pudiera ser buena en cuanto a una técnica. Pero con todo y las tendencias, con todo y lo arriesgado de ciertos proyectos, siempre hay parámetros, ¿no? Siempre hay lo que tú puedes dar, de acuerdo a tus capacidades, y un proyecto musical, un proyecto teatral, no sé, que pueda hacerte lucir, pero que sea tan atractivo, que sea comercial, que compre el cisco a la gente o que haga que la gente pague el boleto en taquilla, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que conjuntar muchas cosas. Claro, y no todos, en realidad, como dicen, cuando siempre preguntamos y cuando damos estos cursos para coaches también, porque damos, ahora tenemos una escuela que es para coaches nada más, para crearlos, y empezamos mucho con esto. Todos pueden cantar y en realidad, como dices, si no, si puedes mover las cuerdas y no tienes algún problema, una parálisis o algo así. Exacto. Sí, pero también tiene que ver mucho con la parte cerebral, entonces tiene que ver mucho con la parte de la inteligencia musical, tu afinación, todo este tipo de cosas son complicadas a veces, porque son patrones cerebrales que traes desde niño, y la verdad, a muchos sí se les complica. O sea, a mí cuando me dicen, sí puedes cantar en cuanto a teoría de cómo poder hablar, pero que se vuelva ya un arte, que se vuelva ya, pues que de verdad seas talentoso haciéndolo, también hay ciertos como parámetros que hay que contemplar. Creo que alguna vez platicaba yo con Lili precisamente que la gente que hace música, cognitivamente estructura de manera distinta. Ah, sí, sí. Que es pura matemática, casi casi, ¿no? Sí, es muy raro también, y te digo, hay problemas también cerebrales, como la musia, que vas a encontrar gente que no afina y que jamás va a afinar, ¿no? O sea, es imposible, casi casi, y son problemas que ya tienen que ver con, te digo, con cosas un poco más profundas, pero, pero en realidad, y te digo, con patrones, dependiendo de cómo te hayas, hayas escuchado música también de chiquito, tus papás si escucharon, si tú cantabas todo el día, si tus papás eran afinados, si no, tiene que ver con muchas cosas que se han estudiado en el transcurso de los años, y este, y en realidad todo eso es lo que vamos viendo poco a poco, ya hoy en día las técnicas y los softwares, gracias a softwares y cosas así, hacen que, que, que podamos encontrar más fácil ciertos problemas que tienen los cantantes, y ya no solo nos enfocamos en la parte de respiración, que era lo que todos se enfocaban, ¿no? Sí, siempre llegabas a, con un maestro antes, este, y que lo siga viendo, pero era la forma de serlo, y lo primero era, ponte a respirar una hora, y ponte ahí, o un año a respirar, y respira, y también la motivación que tienen, que los alumnos tienen es, es ya distinta, ¿no? O sea, ya, por la, por, por el mismo tipo de canciones que hay, lo que están acostumbrados, la percepción que tienen de la música es distinta, y, y un maestro también se tiene que adaptar a eso, ¿no? Eh, eh, y eso es como lo hemos tratado de ir haciendo, y ya, eh, eh, digo, hay muchas áreas que, 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 que vemos cuando tratamos a un, a un cantante. Hoy en día, eh, los salones, por ejemplo, y las técnicas están hechas para que puedas también desarrollar esta parte, eh, de la respiración de una manera distinta, con caminadoras, con cosas así. Porque ahí hay unas isas también, ¿no, verdad, mi querido, eh, Awitz? Las imágenes de, han pasado seguramente ahí las imágenes de cómo están conformados los, los estudios, ¿no? No, ya, 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 estábamos platicando aquí fuera del aire, y, 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 bueno, de verdad parece que es una, una, una competencia de resistencia aeróbica. Sí. Porque, ya, ya me imagino, le comentaba a yo, a Eddie, que en 2002, eh, vi a Bianca Marroquín en la puesta en escena Chicago, y hay una escena en donde ella se sienta en las piernas del abogado, y él la empieza a manipular, como si ella fuera un muñeco de ventre, y la cabeza todo el tiempo está así, y ella está cantando, y nunca desafina, y nunca sale de tono. Yo no sé de música, pero la bocina me hace, me hace pensar que nunca, nunca gritan, y nunca se desafinan, y nunca, siempre está en el mismo tono, como si estuviera parada cantando. Exacto. Eso también es impresionante. Pero, por ejemplo, acá en las clases, de pronto te ponen en el push, ¿no? Cuando estás empujando al entrenador, y tú tienes que meter toda tu fuerza, él no se deja, ¿no? Y entonces tú estás cantando, y entonces al principio es bien complicado. Oye, ¿no te da eso que llaman dolor de caballo? Pues te costó, no, cuando... No, a mí no me ha pasado eso. Porque nunca hay gente que no sabemos respirar. Sí. ¿No? Y que incluso bailando, estás bailando muy a gusto, pero entre que estás dando la vuelta, y bailando, y bailando, tienes que respirar, y a veces te doy la piel. Te empiezas en el tiempo. Sí, no, aquí lo que sucede es que cuando empiezas a vocalizar corriendo, porque tienes las caminadoras y todo, parte de los retos es que aguantes 20, 30 minutos corriendo, y cantando, y vocalizando, y todo. Es súper difícil, ¿no? Ya en estos reality shows, por ejemplo, que vende la voz, y todo esto, de los últimos finalistas que llegamos a tener en esta competencia una cantidad muy grande de alumnos, muchos así es como se entrenaron, ¿no? Corriendo, y de verdad, si es, los ves en los videos y duran media hora, cantando, corriendo, y todo, y llega un punto en el cual te vas acostumbrando a cómo tener que hacerlo, porque necesitas menos cantidad de oxígeno al momento de hacerlo, y sientes que te mueres, que te ahogas, o sea, imagínate correr normal, que llevas un ritmo en la respiración, y vas, y aquí no, aquí das una frase, y respiras rapidísimo, y entonces se vuelve muy complicado, pero al momento de que te acostumbras, y lo haces abajo del escenario, o sea, ya de manera normal cantando, ya no sientes como toda esa dificultad, ¿no? Es algo padrísimo cuando yo lo empiezo a sentir. Siempre nos da curiosidad decir qué famoso tiene esta formación, aquí, de los que conocemos mediáticamente, ¿a quiénes has formado, a quiénes has capacitado? De, dentro de la, de, de la escuela, digo, dentro de a nivel mundial, de todos los que se han entrenado, y de nuestros, este, colegas en otras partes del mundo, que vienen maestros de, de estos artistas, Little Mix, este, desde, de, bueno, los pasados Michael Jackson, este, les decía, la mitad de We Are The World se crearon así, con estas técnicas, los nuevos, como Justin Bieber, como Demi Lovato, como Taylor Swift, como, este, bueno, de los viejos, mexicanos, Daniela Romo, fue alumna también de, de Seth Ricks, que fue el creador de estas técnicas, Daniela Romo, José José, Manuel Mijares, José José, este, sí, cuando José José, era un chorro de voz, se fue a, a, así rapidísimo, se va a, este, sí, tenía, estaba en su momento, y, y hizo una gira por ahí, por, por la India y por Asia, y terminó destrozado prácticamente, le salieron nódulos, y entonces se va a Los Ángeles a rehabilitar, y la persona que, que lo opera y lo rehabilita, le dice, es que hay que empezar de otra forma, y, y se rehabilita con estas técnicas, ¿no? Entonces, este, también fue alumno, Diego Boneta, de los, de Luis Miguel hace poquito, de este, están ahí, eh, que, es solo, Cristian Castro, que son gente, los que sí han ido a los, a Estados Unidos, cuando uno escucha, se fue a Estados Unidos a entrenar, generalmente. Entonces, tú con escuchar, ¿sabes si hay esa capacitación, si, si alguien tiene esa preparación? Sí, generalmente sí, porque también las técnicas, como decimos, es un poco también como moda, y también el canto es como moda, eh, si, si escuchas a alguien que canta, no sé, en una película estas de blanco y negro, vas a escuchar cierto tipo de, de sensación que tienen, más finita, o sea, si te vas al teatro musical, es otro tipo de sensación, son diferentes, entonces, estas técnicas se basan mucho en algo que se llama conexión, o mix, que es un tipo de sonido ya un poco característico, que se trata de buscar, eh, como Ariana Grande, por ejemplo, este, este tipo de sonido. Ariana Grande, en esta puesta en escena de los 13, ella inclusive ahí. Ah, pues, o sea, todos, todos estos, eh, este tipo como de sensación, eh, que ya no es tan gritada, es, eh, como que digo, es por modas, eh, yo creo que hace 10 años sí se buscaba mucho lo que era gritado, ¿no? Eh, eh, Beyoncé, Cristina Aguilera, que era meterle todo el pavo, ¡ah! y gritarlo. Ahora se ha ido cambiando la tendencia a poco a poco más ligerito y así, y esa es parte de las técnicas, y seguramente en 10 años a lo mejor encontraremos que, que lo que se busca en la industria es otro sonido. Claro. Y iremos evolucionando, entonces, también creo que debe de evolucionar la técnica en cuanto al estilo, y siempre te digo, va a haber un choque, siempre es un choque entre lo que la industria musical quiere, con lo que un maestro de canto quiere, por eso muchos artistas tampoco toman clases de canto, los súper famosos, que ya son muy famosos y nunca tomaron clases, es raro que tomen clases, porque lo que piensan es, obviamente, mi maestro me va a decir, que lo tengo que hacer diferente, y lo tengo que cambiar, y lo que vende, es como yo lo estoy haciendo ahorita, y lo que me está destruyendo, y que saque sangre casi casi, eso es lo que vende, y no quiero que nadie más me diga, como Juan Gabriel, es un caso de ese tipo, ¿no? Claro. Oye, Edi, el tiempo nos ha traicionado una vez más, pero cuéntanos, ¿dónde se te encuentran tus redes? Claro. Sí, está todo donde le pongan International Vocal Training, la página es, o IBT, la página es vocaltraining.com.mx, en todas las redes estamos como International Vocal Training, y los invito rapidísimo, hay un curso este domingo a las 11, a las 10 de la mañana, ahí pueden buscar en la página o llamar en la página que están los teléfonos, de cómo hacer toda esta parte de audiciones y de reality shows y todo, con una de las personas y con la producción de adentro de la Academia de la Voz y estos programas, para que vayan y conozcan cómo es detrás de cámaras todo y cómo escogen a la gente, cómo pueden hacer, y son las personas, y Karen es la que dirige todo esto. Ay, Karen, te quiero. Que está ahí, este, para que conozcan un poco más acerca de. Pues ya iré con Karen para que me haga cantar. Sí, gracias, buenísimo, también es muy bueno. Oye, Edi, muchas gracias por estar aquí y haznos la promesa de que regresas. Claro, cuando gusten, cuando me inviten. Oye, y yo te quiero comprometernos, ¿podrías regalar una clase gratuita? Claro, por supuesto. Para alguien que esté interesado. ¿Alguien quiere cantar? Que no sea Fer, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que ya tengo mi clase. Que no sea Marcelo, ni a Witz. Para la gente que esté, alguien que esté interesado. Igual y nos llevamos la cámara de pulso saludable. Sí, claro. Para documentarlo. Ay, qué padre. Y para que conozcan. Hacemos algo ahí padre, sí, sí, divertido y aventurero. Muchas gracias. De nada. Entonces regresas. Sí, cuando gusten. Mi querido Edi, gracias. A ustedes, gracias. Gracias, Lili. Gracias, mi querido Ro, gracias, gracias a Witz. Con esta información me toca despedirme. No sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde, en punto. Soy Liliana Noble, cuídese. Bye. Bye. Radio TV punto MX presentó.